La forma en la que las personas se están moviendo alrededor del mundo está cambiando y Costa Rica tiene que estar a la altura de las tendencias de movilidad. Para la Dirección General de Migración y Extranjería, es clave innovar en este momento. Este pasaporte será un gran hito en la historia de nuestro país. Una marca país es tan grande como la gente que se siente representada por ella. Siempre tuvimos una inquietud. ¿Cómo hacemos para que la esencia de Costa Rica llegue a las manos de todas las personas que cruzan nuestras fronteras? Y así fue como Esencial Costa Rica se acercó a migración con una idea en mente. Mi nombre es Rosibel Vargas Durán y tengo 46 años de laborar en la Dirección General de Migración y Extranjería. El diseño del pasaporte siempre se trabajó con la empresa contratada, que siempre se ha tratado de una empresa extranjera. Yo les daba los símbolos nacionales, simplemente les decía pónganme en el venadito por aquí, la bandera por allá, el escudito por otro lado. Yo no soy creativa ni soy diseñadora y ellos, siendo ajenos a nuestro país, hacían lo que podían. Nuestra cultura es tan rica como nuestra biodiversidad y es algo que también tenemos que compartir con el mundo. La tradición y la innovación no son opuestos. En este año en que conmemoramos los 200 años de nuestra independencia, volver sobre nuestros símbolos nos ayuda a conocernos, a inspirarnos y a innovar en el presente sin perder la empatía y sin perder el arraigo. Crear el nuevo pasaporte nos puso a pensar en los elementos que nos representan hoy y eso es un gran aporte a nuestra identidad cultural nacional. Decidimos diseñar un pasaporte con cuatro ejes representativos. Biodiversidad, energía renovable, educación y paz y talento humano. De forma que cuando pasemos las páginas de nuestro pasaporte, vamos a encontrar los elementos que nos definen como costarricenses. Para poder crear el nuevo pasaporte biométrico, fue necesario tener un trabajo articulado entre las instituciones de Esencial Costa Rica, en conjunto con la Dirección General de Migración y Extranjería. El proyecto se llevó a cabo en medio de una pandemia y ver el resultado final es realmente satisfactorio. Jamás lo pensé que una persona, un creativo costarricense, diseñar el pasaporte de Costa Rica realmente es un sueño hecho realidad. En febrero del 2020 tuve la primera reunión con el equipo de Esencial. Inicialmente tenían la intención de integrar la marca país en los sellos de entrada a Costa Rica. Justo les conté que estábamos en un proceso de contratación del pasaporte biométrico y los nuevos documentos migratorios. Y así empezó todo. Este es el tipo de proyecto que uno espera toda su carrera para trabajarlo. La verdad nunca pensé que íbamos a trabajar el proyecto del nuevo pasaporte biométrico de Costa Rica. Hicimos una investigación muy profunda sobre lo que podíamos y no podíamos hacer. Y también estuvimos investigando cuáles eran las tendencias o qué era lo que hacían los demás pasaportes del mundo. Queríamos que al ver todas las páginas del pasaporte sintiéramos ese orgullo de lo que somos y de todo lo que hemos logrado como nación. Cada uno de los elementos está justificado porque de alguna forma nos define. El reto técnico del proyecto fue muy grande y nos dio la oportunidad de poder generar diferentes patrones y líneas para poder cumplir con las normas de seguridad de un pasaporte. Todo valió la pena. Con solo ver el resultado final del proyecto es espectacular. Si vos ves, este es nuestro pasaporte actual, pero ves el nuevo diseño del pasaporte de Costa Rica, el biométrico, son dos mundos diferentes. Este es el pasaporte que le va a dar la vuelta al mundo y va a estar en manos de millones de millones de personas. Desde que entras a otro país y la persona te sella el pasaporte y te sonríe porque sos de Costa Rica. ¿Qué otro pasaporte en el mundo tiene tanta riqueza visual? El proyecto Pasaporte Biométrico no es un proyecto de la Dirección General de Migración y Extranjería. Es un proyecto para Costa Rica entera y que trasciende las fronteras. La esencia es cada uno de nosotros, pero este pasaporte le transmite al mundo de qué se trata nuestra esencia. El proyecto Pasaporte Biométrico no es un proyecto de la Dirección General de Migración y Extranjería.